Navegando por el río Paraguá, ingresamos al Parque Nacional Noel Kempf Mercado, el cual es una de las mayores zonas de Bolivia que mantiene su naturaleza sin alteraciones. Además de la incomparable belleza de este parque, tiene peculiares condiciones por encontrarse en la cuenca amazónica, en pleno corazón de Sudamérica, y posee una extraordinaria variedad de hábitats, bien conservados, a pesar que sus áreas vecinas están amenazadas por la deforestación y la acción del hombre. Esta variedad de ecosistemas genera una de las más importantes áreas de diversidad de plantas y animales, incluyendo algunas especies exclusivas del parque y varias del continente. Música Música